El espacio que tenemos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, cada dos jueves, ahora a cargo de la jefa de afiliación de la subdelegación León, la licenciada Marta Elena Rico. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme nuevamente. Aquí estoy para lo que se les pueda apoyar. Pues sobre todo informarnos en este momento de los nuevos costos para la afiliación voluntaria, quienes quieran tener los beneficios del IMSS y no estén en alguna empresa, licenciada. Así es. Vamos a hablar un poquito de lo que se llama el Seguro de Salud para la Familia. Este seguro es para todo el público en general. Una de las cosas es aquellas personas aseguradas que estuvieron aseguradas durante un año, a partir de la fecha de su baja tienen un año para acercarse con nosotros y contratar este servicio. Este servicio les cubre lo que es asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y maternidad. Los costos son por rango de edad y dependiendo del número de integrantes va a ser el costo del seguro en su totalidad. Más o menos como anda, por ejemplo. Ok. Los rangos es de 0 a 19 años el costo sería de $2,250 por persona y es un costo anual. Anual. De 20 a 29 años es de $2,700. De 30 a 39, $2,850. De 40 a 49, $4,000. Ya nos enfermamos más los más grandes. Así es, que ahí se incrementa un poquito más. De 50 a 59, $4,250. De 60 a 69 años, $6,150. De 70 a 79, $6,450. Y de 80 en adelante, $6,500 pesos anuales. O sea, se cuentan a los integrantes de la familia estos rangos de edad, se suma y es lo que debería pagarse anualmente. Así es, es el costo neto. ¿Y te dan facilidades? Digo, pues de repente puede ser una derogación muy fuerte o hay que pagar una sola. En este caso, bueno, es un solo pago en una sola exhibición. Traemos, por ahí a veces que se complica el año que entra, ya no alcance a reunir el dinero y traen alguna enfermedad. Pues bueno, siempre y cuando me demuestren que tengan una enfermedad crónica degenerativa o llevan algún tratamiento en especial con el área médica, les damos una prórroga de 45 días, nada más. Pero en ese tipo de casos de excepciones, que lleven algún tratamiento y que no alcanzaron a juntar el dinero, ahí les damos esa prórroga de 45 días. Ahora, si pasa un año de que la gente estuvo afiliada al seguro, ¿qué pasa? ¿Ya no podrían tener este beneficio? No, ya después, si dejan perder esa renovación, pueden volver a contratar, pero ya en este caso entraría con restricciones médicas. O sea, ya le voy a aplicar algunas condiciones. Por eso, desde un inicio te comentaba que es para el público en general. Los que están asegurados, que hayan estado asegurados un año y a partir de la fecha de su baja tienen un año, les sigo cubriendo lo que es toda la asistencia médica. Si son por primera vez que nunca han estado afiliados, les vamos a aplicar un cuestionario médico. Ahí nos vamos a dar de su historial ver algún padecimiento crónico degenerativo, que bueno, nosotros somos parte administrativa. Quien va a determinar si queda dentro del seguro o no va a ser el área médica. Muy bien, porque podría ser que ya fuera incosteable asumir una responsabilidad coronaria que tenga un padecimiento crónico. Así es, efectivamente. Pues ahora sí que mayor edad, más grado de enfermedad pudiese haber. Por eso varían mucho los precios. Pero estamos para darles la orientación, cualquier información que necesiten, estamos en Boulevard Juan José Torres Landa, 5804, Colonia Jardines de Jerez, en la subdelegación León. Ahí podemos darles la mayor información que gusten y quien se quiera acercar y si pueden hacer alguna contratación. El pago es anual, comienza a partir del primer diario del siguiente mes, o sea, contratamos ahorita en febrero e inicia el primero de marzo y así consecutivamente. Muy bien. ¿Mucha gente se acoge a este beneficio? Sí, sí. Hay mucha gente que cree que está satisfecha con el servicio, no igual como con toda la población, pero por los beneficios del medicamento, las situaciones a veces, bueno, sí dicen es un peregrinar, pero mucha gente sí está satisfecha con nuestro servicio. Pero sobre todo ponerse listos, quienes, no sé, pierden el trabajo, cambien de trabajo, alguna cuestión, pueden tener el seguro social, aunque su empresa ya no cotice, ya no estén en la empresa. Así es, pueden continuar con este servicio. Tenemos otra parte, otra gama de seguros que, bueno, aquellos que quieren seguir cotizando semanas sin perder esa antigüedad, también tenemos ese servicio, nada más que en ese no te doy atenciones médicas. Ese sí, a partir de la, con que cotice un año con un patrón y a partir de la fecha de su baja, tiene cinco años para acercarse con nosotros y siga haciendo sus aportaciones voluntarias para que siga teniendo derecho a esa pensión y no se pierda esas semanas que ya tienen ahí. También tenemos el seguro de trabajador independiente, aquellos que tienen la tiendita o que tienen un tallercito. También tenemos ese tipo de seguro donde les ofrecemos la asistencia médica, la ayuda para gastos de funeral, un retiro a la vejez, una ayuda validez y vida. Pero este ya tiene un costo diferente. Más datos, información, ¿a dónde se pueden dirigir quien lo requiera? Les repito, se pueden acercar a la subdelegación León, a las direcciones en Boulevard Juan José Torres Landa, 5804. ¿Quiénes no están en León? En mi zona, bueno, en todo Guanajuato tenemos subdelegaciones, está Salamanca, está Guanajuato, está Celaya, estamos nosotros servidores y aparte hay oficinas administrativas en cada uno de los municipios donde se pueden acercar. Ahora, también por ahí en la página de internet, en la página del www.ins.gov.mx pueden sacar todavía más información, ahí hay precios y costos y requisitos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Por darnos esta información. Vamos a continuar después de esta información sobre el Seguro Social con la licenciada Marta Elena Rico Venegas, quien es la jefa de afiliación aquí en la subdelegación León del INSS. Yo voy a una pausa.